PASTEL, PASTEL, PASTEL No quiero PASTEL, PASTEL ¿Y qué les parece si empezamos con...? ¡Con Chan! ¡Con Chan! ¡A ver si es bueno para meterla! Ahí me va a querer meter el primero ¡Échale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Lleva dos, lleva dos! ¡Bien! ¡Dos goles! ¡Buena parada! ¡Gol! ¡Tres! ¡Gol! ¡Excelente! ¡Tres! ¡Tres goles! ¡Vamos a ver la repetición! Y vamos a ver cómo lo hacen Jalen en este momento. ¡Es tu turno! ¡Ahora! ¡Gol! 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 ¡Con goles! ¡Se centra! ¡Golazos! ¡Casi! ¡Gol! ¡Oh, se metió! ¡Cuatro! ¡Pero un cuatro! ¡Esta gente se regresó! ¡Vamos! ¡Entonces regresó! ¡Cuatro! 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 ¡Y ahora es el turno de mí! ¡Ese es el peor! ¡Ese es malo! ¡Si no es bueno para meterla ni en su casa! ¡No la va a meter aquí! ¡Échamelo! ¡Échamelo plátano! ¡Que ya estoy listo! ¡Nada! ¡Hijo! ¡Con la cabeza te lo tiro! ¡No! ¡Ni uno! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¿Qué? 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 ¡Si no puede, hermano! ¡Uh-oh! ¡A mí no! ¡Esta es el palo, muchachos! ¡No! ¡No, no! ¡No vale! ¡Tienes que agarrar el palo! ¡Ayúdenme en la cara! ¡En la cara! ¡Vamos todos! ¡Tienes que agarrar el palito, Menzos! ¡Ve, ve, ve! ¡Sí! ¡Vamos a descargar como ganador con cuatro! ¡Cállate! ¡Eh! ¡Vamos a descargar! ¡Vamos a descargar! ¡Vamos a descargar! ¡Estuvo divertidísimo! ¿Y sabes qué? ¡Ahora vamos a regresar a jugar! ¡Vamos a regresar a jugar!